5, 4, 3, 2, 1, 0 Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Oh, 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 oh Que empiece la garabía, comenzó el carabal Oh, 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 oh Y todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Vamos a regresar arriba, hasta que salga el sol Diez, diez por siete días, hasta que salga el sol Toda la calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, el ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corra por las velas Música que hace que baile, el ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Música que hace que baile, el ritmo canela que quema Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto ya está llena, muchas gracias, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol A mi cerveza hasta arriba, hasta que salga el sol Ya vieses por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Oh, 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 yete, oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el canabón Oh, oh, yete, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, oh, yete, oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el canabón Oh, oh, yete, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbando, hasta que salga el sol Bailando, batiendo cadera, hasta que salga el sol Bailando en el suelo de esas arriba, hasta que salga el sol Ya vieses por siete días, hasta que salga el sol Bailando en el suelo Esta es la letra más difícil del mundo, hein Así, ó Bara, bara, bara Berê, berê, berê Bara, bara, bara Berê, 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 berê Bara, bara, bara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Bara, bara, bara Berê, berê, berê Bara, bara, bara Berê, 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 berê Bara, bara, bara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Y cuando yo te pegar, se va a ficar louca Va a ficar louca, louquinha dentro de la ropa Y cuando yo te pegar, voy a hacer diferente Tenho certeza, vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere E se Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Música Si tu eres soltera Y estas solita pa mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera Y estas solita pa mi Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera Esté pa mi Siempre ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera Esté pa mi Siempre ahí Una que lo haga donde sea Que me modelen su G-string Se quite la ropa Se tira en la cama Y me jale por mi bling bling La mala Que se dé su trago en mamá Juana Que me traiga todos sus panas Ella lo hace visual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale un buen brutal Me saca el instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina Una vaina Tengo que buena Tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco Mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro Va a ser brum 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 Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz La laima loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Ay mami Cuando quieras me llamas Yo te espero en mi cama Ay para hacerte el amor Quiero darte duro mamá Pa' que sientas el ratata Pa' la noche Pa' la noche Recata, recata Naciendo yo Cuando veo tu pum 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 El corazón me hace pum 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 Y no me puedo controlar Y cuando te beso Mira la boca Me da Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca A mí late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca A mí late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Estamos a solas Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Que se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie De posiciones Ella me gusta Y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Una vaina ratata Una vaina loca Que me llevo a la gloria Que me llevo a la gloria Y me llevo a la gloria Una vaina de la gloria Cuando yo siento eso Soy yo Cuando estamos a solas Cuando estamos a solas Cuando estamos a solas Cuando estamos a solas El talento Ni lo que Farruko Con fuego Con fuego Con psicólogos Salva Nene Pa' Latinoamérica y el mundo entero Échale click Venezuela